Concentración y humildad apropiadas durante la oración Pregunta ¿Es verdad que si a una oración le falta una concentración y humildad completa ante Dios, ¿Él no la aceptará? Texto de la respuesta Alabado sea Dios Los creyentes deben hacer y ser humildes en una oración y concentrarse durante ella porque Dios exaltado sea dijo Interpretación del significado Por cierto, que triunfarán los creyentes, que observen su oración con su misión Capítulo de los creyentes 23 del 1 al 2 La concentración y la humildad durante la oración son uno de los aspectos más importantes y la esencia de la oración Por consiguiente, debemos prestar atención para enfocarnos con humildad apropiada durante la oración, realizando con tranquilidad y sin prisa cuando nos postramos e inclinamos entre las dos postraciones, luego inclinamos y cuando nos posternamos de pie otra vez Si el orante falla en su concentración y humildad porque está demasiado apresurado, entonces su oración queda inválida Sin embargo, no tendrá la misma recompensa que cuando su mente estuvo concentrada y tuvo la debida humildad y atención plena hacia Dios Tendrá la recompensa por lo que logró, pero en cuanto a las partes en las que perdió su concentración, perderá recompensa también Por lo tanto, el orante debe concentrarse en su oración y hacerla sin prisa, con humildad ante Dios, glorificado y exaltado sea, para lograr una recompensa completa Pero su oración, pero su oración no se invalida por eso A menos que el creyente realice una, de una manera apresurada y descuidada, como cuando uno se inclina, pero no se toma el tiempo para permanecer en esa posición Y los movimientos demasiado apresurados no reflejan la humildad apropiada Lo que debe hacerse es moverse con tranquilidad, adoptando la postura correcta Para que tenga también suficiente de decir Subhana Rabbil Aladin, glorificado sea mi Señor, el grandioso Cuando se inclina, Señor nuestro, a ti pertenece toda la alabanza Cuando se levanta después de la inclinación, decir Subhana Rabbil Aladin, glorificado sea mi Señor, el Altísimo Cuando se postra y luego de decir Señor, perdóname, entre las dos postraciones Cuando el profeta Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam O sea, que la paz y la bendición de Allah sean con él Vio a un hombre que no oraba con calma como debía Le dijo, repita su oración Dijo, reza porque no la has hecho Orar de manera tranquila y sin prisa Es uno de los aspectos más importantes de la oración Y esto es lo que se requiere del orante Al inclinarse y al postrarse Entre las dos postraciones y levantarse después de la inclinación Eso en árabe se llama taminina Que significa tener calma y tranquilidad También es mencionado como concentración Lo que significa tener enfoque apropiado y humildad al rezar Entonces, es necesario orar de manera tranquila y sin prisa De modo que en cada etapa de la oración Tenga tiempo de realizar con cuidado lo que corresponde Cuando el creyente se inclina Debe hacerlo sin prisa De manera que su oración sea lo más tranquila y completa posible El Cheikh Abdulaziz Ibn Bas 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 El Cheikh Abdulaziz Ibn Bas